¡Oh, yeah! Estamos de vuelta con más contenido para todos ustedes y información muy valiosa que trae aquí con nosotros Don José Martín Morillo, conocido por muchos como Morillo. Así lo conocen, ¿verdad que sí? El director de mercadeo del instituto, del instituto, del director de mercadeo institucional de UNIVE. ¡Unive! O sea que todo el mundo que estudia mercadeo lo conoce, sabe quién es. Y bueno, hoy vinimos a compartir sobre una maestría. ¡Ulala! Cuéntenos más, una maestría de comunicación. ¿Es una maestría nueva o renovada, enriquecida? ¿Cómo es la cosa? Sí, vuelvo a los días. ¡Hola! Muchas gracias. Sí, definitivamente la maestría que estamos ofreciendo ahora, que la aperturamos en la primera cohorte en mayo 2020. Es una maestría que se llama Mercadeo y Comunicación Digital y trata todo lo que se refiere a la generación de planes estratégicos, planes digitales estratégicos a nivel de lo que es todas las herramientas y tácticas que utilizamos en este ecosistema online, que es bastante amplio y aunque muchas veces, como decía fuera del aire, muchos decimos que lo conocemos. A veces también es muy desconocido todo lo que se puede hacer alrededor de este mundo digital. Así es. 100%, muy importante. Se ha manejado de manera muy informal, supuestamente profesionalmente, pero sigue siendo muy informal porque la gente simplemente empieza a punchar y ya. O sea, aquí nos adentraríamos más en conocer la parte técnica, la parte esencial de poder sacarle el jugo a todas estas herramientas. Si no, ya uno sale un experto, es diferente. Exactamente, tú sales con las competencias que necesitas para considerarte un profesional de lo que es el mundo digital. En la actualidad, todo en Mercadeo gira en lo que es el entorno digital, ese ecosistema que nosotros llamamos que incluye tantas aristas y tantos medios que utilizar, que no solamente se concentra en una red social o en un homepage, sino que también tiene tantos elementos importantísimos para nosotros poder asegurar la efectividad del negocio. Las grandes empresas apuestan un alto porcentaje a una comunicación online, sobre todo a generación de planes estratégicos en el mercado digital. Eso es todo. Pero también se lo deberían orientar a las marcas, ¿verdad? Porque las marcas muchas veces quieren algo y no saben que eso no es precisamente lo que le conviene. Entonces hay un pleito siempre entre agencia y marca y qué sé yo qué. Sí, ese es, bueno, yo creo que es parte del componente nuestro a nivel de lo que mercadeo y comunicación. Lo importante, como yo siempre he dicho, zapatero su zapato, ¿quién es que hace los planes estratégicos a nivel de mercadeo? ¿Quiénes son los que preparan la parte comunicacional? Y darle a cada quien su espacio para que realice su trabajo. Y también no apostar muchas veces y en contra de mi propia raza, diría yo, nosotros los mercadolos, apostar a ser los creativos. Dejemos que las agencias trabajan, hagan su trabajo y que nosotros podamos conjuntamente generar un plan, un plan mancomunado. Y de esto va la maestría. La maestría trata específicamente tres perfiles importantísimos para el profesional de hoy, que es planificación estratégica, generación de todos los planes a nivel de lo que es la parte digital, planes de mercadeo digital, que incluye todo lo que son las aristas, porque esto ha cambiado muchísimo. Anteriormente nosotros hablábamos de las famosas cuatro P, que hasta el que estudiaba química las conocía. Ahora mismo la parte digital nos ha llevado a que esas P se vayan a otras P, que son personalización, participación, creative modeling. O sea, cuántos elementos tenemos dentro de ese mundo digital que conocer. Y UNIVE pues da la oportunidad en esta maestría de poder generar esas competencias y en esos perfiles. ¿Quiénes son los que pueden tomar esta maestría? ¿Cuáles son las condiciones que debe conseguir? Es increíble como a veces nos llaman personas de cualquier profesión, cualquier profesión que quiera conocer sobre esto y que tenga su propio negocio puede perfectamente tomar esta maestría. Yo he tenido en maestría personas médicos tomando mercadería. Claro, es que todo el mundo tiene que comunicarse digitalmente, todo el mundo hoy en día. O porque en algún momento de tu vida tu oficio cambió. Hiciste una profesión en medicina, pero resulta que eres el experto en nutrición de una marca poderosa y te enfoca en la parte de mercado y tienes que conocer eso. Increíble. Entonces que está abierto, pero principalmente a egresados del mundo del mercadeo, de administración de empresas, de comunicación, porque un segundo perfil es precisamente ese de comunicación. generar todo lo que son los aspectos creativos a nivel de gerencia de lo que es la publicidad específica. Y el tercero, que es la más importante y por lo que esto surge tanto efecto, el mundo digital, es la medición y optimización. El mundo online nos permite medir en tiempo real. A diferencia de la parte offline, que tenemos que hacer, buscar otros indicadores que nos permitan a nosotros tener esa medición. Uf, interesantísimo. Y muy bueno, si quieren averiguar más información, tengo entendido que hay una sesión. ¿Cuándo es? Sí, es el lunes 16 a las 6.30 de la tarde allá en UNIVE. Es en el aula 1105, o sea, nos pueden contactar a través de lo que es nuestra página. Si entran a la página va a haber un web banner en el cual pueden linkear y se pueden registrar para esta sesión informativa. Y todo lo que deseen conocer sobre esto lo estaremos conversando allá. Tenemos también dentro de la maestría un componente muy práctico. La vida requiere de mucha practicidad en el momento y que se pueda aplicar de manera inmediata. Hasta congresos, seminarios, study tour con una universidad aliada en España, Nebrija específicamente, talleres. Todo esto pues va a componer el profesional de esta maestría que tiene un tiempo de un año y seis meses. Un año y seis meses. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, nos encanta cuando nos visita, Morillo, como le dicen. Gracias por traer esta información. Y por si no pudieron apuntar y están manejando y eso, vamos a subir una foto con usted. ¿Podemos? Ok. ¿Cuándo no? Y vamos a apoyar a UNIVE y demás plataformas para que puedan averiguar más información. Y no olviden que si quieren averiguar más, el lunes 16 a las 6.30 de la tarde en UNIVE. En UNIVE. Va a haber más información sobre esta maestría en comunicación digital. Y cuando regresemos, ha llegado el momento de ver un poco más de los grupos de WhatsApp con el Día Mundial. Esos famosos grupos que tanto queremos y tanto no queremos. Quédense ahí en sintonía. Hola, y ponte buena música.